Música Presten atención amigos lo que les vengo a contar Lo que me está sucediendo y no me había atrevido a hablar La mujer empoderada hoy de moda estamos viendo Y con ese cuento hermano hoy al maltrato doméstico me vienen sometiendo En los tiempos de los viejos esto poco se veía El hombre era el que mandaba y la mujer la que corría Compadre con tanta suerte yo no pude contar Tengo que arreglar la casa antes de irme a trabajar Compadre pero está jodido van a acabar con usted Todavía hay más Cuando llego del trabajo mi jornal no ha terminado Tengo que lavar la losa y hacerle varios mandados Y rapito que es pa' hoy Hay que hallarle solución a lo que te está pasando Si me pongo a reclamar hasta me salen pegando Hay que hallarle solución a lo que te está pasando Este maltrato doméstico conmigo está acabando Hoy con esa moda nueva de mujer empoderada El que no ayuda en la casa ya no le sirve pa' nada La mujer empoderada hoy de moda estamos viendo Y con ese cuento hermano Hoy al maltrato doméstico me vienen sometiendo En los tiempos de los viejos esto poco se veía El hombre era el que mandaba y la mujer la que corría Compadre con tanta suerte yo no pude contar Tengo que arreglar la casa antes de irme a trabajar Cuando llego del trabajo mi jornal no ha terminado Tengo que lavar la losa y hacerle varios mandados Hay que hallarle solución a lo que te está pasando Si me pongo a reclamar hasta me salen pegando Hay que hallarle solución a lo que te está pasando Este maltrato doméstico conmigo está acabando